Estamos justiciando que usted fue Usted fue hombre A ver si se los llevó Usted los ha robado Usted los ha robado el pisto Viejito Y que chico quieren matar ustedes Yo no estoy queriendo matar Que es lo que se cree pues Que es lo que se cree pues padre Que es lo que se cree pues padre Viejito 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 Así te queríamos ahorrar viejito Mandiludo Dale duro Que es lo que fue Que es lo que fue Que es lo que fue Dalos el pisto Yo no le digo Que es lo que fue padre Yo no le digo 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 Te estoy diciendo que lo tengo que entregar el pisto Aunque vaya usted como es usted Los tiene re te hartos re enojados Ya ve Dalos el dinero Levantate Dalos el pisto Que nos da Yo no le digo Ese viejito A estas viejitos se que le hemos pegado buenas borbandeadas Viejito No me estoy soltando los naves Ay que coche Este es el pito ¡Dalos el dinero pues! Ay no! Aquí están Los vas a dar el dinero Aquí están los bolsones miren, y quitándonos el pisto que nosotros andábamos recheteando mañosos yo dije que no has quitado nada pa' viejitos recheteando el tabueto re mañosos a los que llevan allá mejor andate ve va para viejo y va para... viejo del viejo ¿esto es desgraciado o que? ¿alcahuete? es que es maldito desgraciado mejor los vamos compadre no ya estoy harto de también es mentira es mentira usted dice mentira si mis chimpayate me han dicho que usted estaba diciendo que yo... imagínate decirme este buduquito de carne crees que es cosa ahí buena no le he dicho eso pero si a la verdad le he dicho lo dijera con cariño si pero no, yo me siento así mi niña me dijo que a usted había dicho ay yo no tengo novia no se quien le ha dicho eso a ella ay no, no en su cara se lo dijo a usted no estaba enamorando a la otra muchacha hasta visándole la mano lo mismo que me hizo a mi tocando mi manita no son mentira porque en su cara se lo decían ellas que si usted le había tocado la mano hasta se iba a casar con ella no imagínese casarse con ella con la hija el patroncito no no porque la hija el patroncito tiene dinero usted por eso ya se anda buscando no yo no tengo dinero pero tengo un corazón enorme donde le podría dar mucho amor a usted pero usted no valoro eso no, si son mentiras de la señora mentira de mentira quizás saber cuantas muchachas de su edad tienen de novia no y a mis de mi solo se burla porque soy una india no no te aprovechas solo porque usted tiene la cara de bonita no no es eso bien no pero eso no lo haga andar jugando con los sentimientos de uno no estoy jugando con los sentimientos bien porque después le van a hacer lo mismo que usted me está haciendo a mi le van a hacer al rato por qué dije andar haciendo eso no le estoy haciendo eso a usted son mentiras de la señora mentira mentira es mentira por qué me tome y veron que si era cierto que a usted dijo eso que son mentiras yo pues ya como le digo yo si hasta la vez me había cuidado pues me sigo cuidando por el nombre indicado pero a usted se ve que no es esa persona que yo quiero que esté a mi lado si lo quiero pero no que si no se merece mi amor para qué no sé cuando va a entender que mentira yo la no sé si lo mismo le decía a todas la ama y la ama esa palabra nunca se dice si no se siente de verdad si la siento no se la sintiera por mi respetaria o con mucho orgullo y dijera si tengo una novia y es mucho mayor que yo y así 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 como no acepta la realidad pero a usted no es de eso no no sé ahí hay acá te estaba inventando ahí yo ya no hay ni que pensar fíjese lo gasté no pues mi mejor me voy allá y lo lo digo solo para que no vayan ya no me vayan a andar buscando porque yo ya usted me decepcionó de un solo me ha costado tanto esfuerzo a mi juventud la he tirado la he tirado solo a la ruina por qué por culpa de ese hombre desgraciado se aprovechó de mi solo porque yo soy una buena persona que ¿qué qué va a pasar por andar creyendo en ese hombre? es un gran sinvergüenza descarado que no le importa la vida de los demás ay que no que usted mire patróncito que usted va a ayudar que va a quedar bien con la gente la gente no lo quería robarme ni dejarme en la calle en la calle gracias gracias como usted a recuperar la hacienda devuelta tengo que ver como hacer lo que sea necesario hombre pero esto no se va a quedar así no mas Esto sí me ha dolido, que me han engañado de la manera, por un hombre ese más, sinvergüenza. Yo confié, dije yo pues si se trata de algo bueno pues, pero no, percaté yo lo que me iba a pasar. Hombre, que uno viene de errores que uno viene a cometer, pues, para estar creyendo tanto de cualquier persona. Yo, este hombre, esta propuesta que trae pues tal vez, bueno, va a haber bruto bueno más allá, pero nada. Y el fruto que quería era dejarme sin nada, eso era lo que él quería y ya lo logró, porque lo logró. Y yo, hermano, yo dame a pensar, lo decepcionado de la vida, yo, primero con el arbolito. Y ahora lo que me viene a pasar es... No, 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 no. No, 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 no. Ahora ve que triste que no me queda, solo buscando play, creo. Y mire yo, pues feliz aquí, ve. No, pues sí, como usted se la robó, pero está feliz. Si se la hubiera robado, no me la he robado. No me la he robado. Si se la hubiera robado. No me la he robado, me la gane con mi inteligencia. ¿Crees que poquito le ha aguantado yo a ese señor y al tal Carmelo que me estuvieran humillando? Ay, por eso me vino a pagar usted. No, por eso, pero como ladrón que logra el ladrón, no lo que roba el ladrón. Y además, pero creo que él lo haya tratado así, sino que hubiera sido Carmelo. Los dos, porque con órdenes de él, llegaba Carmelo a humillarme y a hacer lo que él quería. ¿Cómo va a creer que? Y uno con una gran necesidad, pues allí agachaba el moco. ¿Cómo va a creer que le iba a hacer eso? Pero mira, olvidemos eso, olvidemos eso. ¿Y cómo le iba a tratar mal a usted? Ay, usted dice que buena gente ya está sacudiendo el petate de usted querido, que no se acuerda. Ay, usted por eso lo está defendiendo. Por eso lo está defendiendo. Yo no lo estoy defendiendo por nada. No, no. Va, pero ya olvidemos eso, yo no quiero que te alteres porque chiquito y sufre. Y entonces mejor enfoquemoslo ahorita, no sé, en un tratamiento, pero no tratamiento. Un tratamiento, no sé, quiero que alguien la atienda a usted bien especial. O contrate una enfermera, ¿qué quiere usted? Contrate una enfermera para que me la cuide en la casa, pues la llevo... ¿Para que lo cuide usted? No, hombre, para nada. Bueno, no estaría tan malo una enfermera, pero la enfermera es un joven. Ah, pues no, yo como joven no puedo tratar porque demasiado. El cachudo allá en el ronda se puede llevar juego. Pues sí, entonces me... Bueno, no estás bien. No, hombre, usted no es eso. Pues sí, ¿quiere una enfermera o la llevo al hospital? ¿Eh? Prefiero que no llegue al hospital. Pues sí, pero vamos a ir a buscar uno, que sea, de los... Pero nada, de Pelugo, nada que se han visto. Recuerden que estoy, no sé, pero ya Don Ramón, como que se llama... Don Ramón. ¿Por qué lleve todo Don? ¿Ser Don? No, ser Don, no. Porque soy Don, pero no ser porque... Eso no me gusta mucho. Pues sí, entonces ya me quiero felicitaba. ¿Pero que no es justo que le haga eso adondar él, hombre? Es que usted, niño, acuérdese que ojo por ojo, nadie por oreja. Entonces, no es así, va. Pero bien que tarde o temprano, pues uno tiene que recurrir a casos que no tiene. Entonces, vámonos para acá. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? Mira. Música 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 Música